Música Me han venido muchas ganas de sacarme un bombardeado Porque hace mucho tiempo que no me los hago Así que Anda mira Tengo una clase aquí Perfecto Bueno Antes de nada voy a entrar al cine Comprobando de que no he jugado Va a ser mi primera partida Estamos a día 19 Esto fue el directo de ayer Perfecto Ya tengo la prueba perfecta Porque si Este fue el directo de ayer 46-4 En plaza Si Perfecto Fue el directo de ayer Así que vamos a meternos en contra a todos Y Vamos a daros la primera Vale chicos Me he gritado en micro mejor Porque la gente pensará que estoy loco Y hablo solo ¿Me la juego? 4 minutos 16 bajas El primero Que pena que no me vaya a sacar a la primera Por cabezón que soy Tío Por meterme Tío Que pena pero bueno Pero bueno Nos hemos metido ya No hay que marcha atrás Así que estamos aquí va Let's go La de ti la tenemos aquí abajo Perfecto Ese es el sniper Muerto también ¿Volverá a nacer? No No voy a Si nace será un lateral Vale Tenemos 6 bajas ya Perfecto Tenemos 7 8 Nos quedan 2 Nos queda Nos queda Bueno no se lo que nos queda Tío Poco tío Nos queda poco Vale Tenemos el Vsat Chicos Vale Perfecto Subes con chaleco Vale Vamos a este Ese está abajo Tío Madre mía Madre mía Porque me ha dejado loco Vale Vale Vete aquí Vale Estamos súper controlado Todo eh Tenemos todo súper controlado Me ha robado Das robin tío Si no ha robado Extrema Esa Vale Tiramos ya el El OV Tiramos el PEN También Vale Nos queda Una ¿Dónde está? Ah se fue Por la derecha Tío Nos quedan Pocas eh Para el Vsat What? What the fuck Muerto Me ha hecho hasta abajo Vale Vale Me han parado ya Vale No sé si nos lo sacamos Eh No LOL Vale Me han parado ya Joder Casi Y me saco esto Tío Chicos es una pena Sois un normal Hostia no me hubiese dado tiempo eh Yo lo siento mucho que chicos He intentado sacarme bombarde a la primera Pero ¿Qué queréis que os diga? Tengo unas manos super frías Estoy a 5 grados bajo cero En mi habitación Eh Necesitaba una partida de calentamiento Si necesitaba una partida de calentamiento Porque ando muy Muy cojo de reflejos Pero bueno Eh Racha 23 La primera partida Está muy bien Tío Tengo un poco de calentamiento 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 Tengo un poco de calentamiento